Victoria trascendental del Club Natación Caballa en sus aspiraciones por sellar su presencia en el playoff de ascenso. Venció 7-5 a Turia en un partido controlado en el que siempre fue por delante. El conjunto Ceutí salió a por todas, consciente de lo determinante del choque, ganando el primer cuarto 3-1. Turia demostró por qué segundo en la clasificación y respondió en el siguiente parcial imponiéndose 1-2. Al descanso el electrónico reflejaba 4-3 para los locales. En la segunda mitad la defensa del conjunto Ceutí rindió a gran nivel dificultando los ataques visitantes para llevarse el tercer cuarto. Los de Peter Cubisco supieron controlar el tiempo de juego en el último cuarto que favoreció al combinado valenciano, aunque el triunfo final fue para el caballa. Los máximos anotadores en las filas Ceutíes con dos tantos fueron Nahuel Leona, Juan Carlos Reguera y Finn Pardón, este último octavo máximo realizador del grupo con 20 tantos. El empate esta jornada de sus rivales directos, Sevilla y Navarra, que igualaron sus encuentros cayendo en los penaltis, ha favorecido al caballa que se sitúa tercero. Dependiendo de sí mismo, el equipo de la Ribera afrontará el próximo fin de semana en Madrid contra el colista Ciudad Lineal, el último partido de liga regular antes del playoff de ascenso a división de honor. Todo supeditado a la última jornada.